Conocí a Lucrecia Magali Bernal Hernández en el año 1974, cuando yo iniciaba mi labor periodística en Radio 26 y ella se estrenaba en el cuadro dramático de esa emisora matancera. Jovial, sencilla, muy profesional y sincera, iniciamos una amistad que nos unió a lo largo de más de cinco décadas de trabajo ininterrumpido. La recuerdo en los programas infantiles que mi hijo mayor no dejaba de escuchar todas las mañanas mientras se preparaba para ir a la escuela y que ella siempre saludaba y combinaba para no llegar tarde a su grupo. Programas como Por los Caminos del Mar, que hacíamos con Alberto Cartaya Malerbe en la dirección y Rafael Martín en la parte técnica eran tan populares entre los jóvenes de la época que ocuparon los lugares estelares gracias a su carisma y excelente voz. Cuando en 1999 inició el telecentro TV Yumuri, ella y Xiomara Fernández Hernández fueron un dúo inseparable a la hora de hacer spot de beneficio social o programas humorísticos que le valieron varios premios en los festivales nacionales de los telecentros. Su mayor alegría recibir el premio nacional de radio en el 2018, aunque cuando se enteró no quería creerlo. Sin dudas, nunca podremos hablar de Magali en pasado, porque detectaba la llamada en Lucrecia. Desaparece físicamente, pero su legado de vida y obra será ejemplo para futuros hacedores tanto de la radio como la televisión en el país. Además, como persona, fue genial. En Matanzas, Ana Valdés Portillo, Noticiero Cultural En Matanzas, Ana Valdés Portillo, Canal Cubano de Noticias